En este video voy a hablar sobre Bitcoin, voy a hablar sobre el precio exacto de donde yo pongo mi toma de ganancia en mi posición de Bitcoin que he abierto. También voy a hablar sobre SushiSwap, voy a enseñarte más del Didi Ben Ben Indicator y te voy a demostrar que funciona realmente con cualquier otro activo. Me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania, actualmente todavía estoy en Dubai. Bienvenido a Buenos Días Cripto y si no estás suscrito a mi canal, ahorita mismo ve para abajo, suscríbete, activa la campana para no perderte ninguno de mis videos. Tenemos unos meses por delante que van a ser muy, muy emocionantes donde tú no quieres perderte ninguno de mis videos porque en mis videos voy a decirte exactamente cuándo abro posiciones, cuando cierro posiciones, no para que tú hagas exactamente lo mismo, pero para que tú lo tomas como punto de partida para hacer tus propias investigaciones. Entonces también cada lunes y cada jueves yo hago un sorteo donde tú te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. Entonces déjame cada día tu billetera y además también aquí tengo abajo en la descripción muchos enlaces donde te pueden regalar Bitcoin 50 dólares, 100 dólares por tu registro. También hasta 500 dólares en Bybit donde tú puedes hacer trading. Si tú eres un trader ya con mucha experiencia, experimentado, todo eso tienes aquí en este canal, en ningún otro canal, somos la KiptoConnet que más rápido crece. Somos más de 25 mil personas. Muchas gracias por estar todos los días aquí, ponerme comentarios, compartir mis videos. Estoy muy agradecido. Tú eres la razón por la cual yo todos los días hago eso. También entra en mi canal de Telegram donde ves mucho más información, donde yo publico mucho, mucho, mucho más cosas relevantes sobre el día, donde obviamente no puedo hacer un video para todas las cosas. Pero sí en el canal abro, cuando abro posiciones, cuando cierro posiciones, cuando hay algo interesante que puede influir de alguna forma en algunas criptomonedas. Entonces entra en este canal, es totalmente gratis, no te cuesta absolutamente nada y nunca voy a cobrar. Por eso ya son 8 mil personas que están ahí, casi da miedo. Y de ahí entras también en un grupo donde puedes interactuar, hablar con personas, hablar sobre qué? Pues sobre cripto todo el día, pero vamos a entrar en el contenido. No te voy a quitar más tiempo hoy. Sorprendentemente, Bitcoin subió. Bueno, si tú viste mi video ayer, para ti no era ninguna sorpresa. Yo te dije exactamente qué yo pienso que va a pasar y te dije exactamente a qué precio que vamos a llegar. Si no lo has visto, míralo ayer, pero bueno, hoy también voy a hacer un análisis y te digo cómo hemos avanzado. Ethereum también muy buen crecimiento, muy buen crecimiento. He abierto también una posición en Ethereum, en otra exchange. Tú sabes que yo hago mi trading ahorita en Bybit porque es una exchange que tiene una máquina muy potente, que no se estanca cuando hay esos bruscos movimientos arriba, para arriba, para abajo. Tiene mucha, mucha liquidez, tiene proveedores de liquidez. Entonces, si tú eres trader profesional y tú quieres hacer trading, sabes hacer trading, te recomiendo mucho Bybit. Y también regalan actualmente 500 dólares de bonos si tú haces un depósito adicional de entre 0.2 bitcoins hasta 1.5 bitcoins, con cual tú puedes hacer trading, obviamente. Entonces, ves aquí Binance Coin, Litecoin, EOS, TRON, NEO, ATOM, todo verde, LINK, también, LINK. Tú sabes que yo, a mí me gusta mucho el proyecto LINK porque aporta un gran valor y una gran posición. Tengo una gran posición. Red Bitcoin también subió. Crypto.com subió. Avalent. Uniswap también. Sobre Uniswap había hablado hace unos días. Silega, Teta, DMG, Tezos, Lunar, Stellar, Lumen, Monero, Seacash, Dash, Polkadot, NEM, VeChain, todo, todo, todo en números verdes. También Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision, los otros bitcoins que nadie necesita. Pero bueno, ahí están ADA, Cardano. Voy a hablar hoy también sobre Cardano. Pero, mira, voy a entrar aquí un poco en lo que es el análisis técnico. Tú sabes que yo realmente no soy un gran fanático a los análisis técnicos, sino más bien a la macro perspectiva, ¿sí? Porque el mejor, mejor, mejor análisis, el mejor análisis técnico te sirve para nada si mañana sale, no sé, Donald Trump y dice, voy a prohibir Bitcoin y todos, ¡oh, miedo! Entonces, sí, es buen cumplimiento, cumplimiento para todo lo demás que tú puedes hacer. Pero a mí me gusta más ver el todo, bueno, la imagen completa, ¿no? El análisis, las noticias, la opinión pública en el mercado, la situación, es Navidad, la gente, Amazon Trading, es verano, la gente le gusta ir a la playa, o están en la casa, coronavirus, no tienen nada más que hacer. Entonces, todo eso influye. Entonces, mira, tú ves aquí Bitcoin. Yo ayer había dicho que estamos formando aquí un W, acuérdate, te lo había pintado aquí, no estaba, ah, no, perdón, perdón, perdón. Entonces, voy a borrarlo, te lo había pintado aquí, como no soy pintor, no se veía muy bien, pero aquí ves un W, y sí, una vez que sube por acá, por esta neckline, por esta línea de garganta, o qué cuello, sí, entonces, estamos ya en el otro lado. Aquí, inclusive, he visto un pequeño rebounce, estamos en el chart de cuatro horas, y cómo se calcula aquí eso, pues tú tomas aquí este, este, perdón, 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 tenemos que regresar aquí, tú tomas esto aquí, sí, y ves entonces esta línea de tendencia, y obviamente la mides, ¿no? La mides hasta acá, el precio era más o menos en 17,550 y algo, sí, ves aquí es el punto más bajo, bueno, si lo movemos ahorita aquí, estás viendo que eso más o menos es la mitad de este círculo, y sí, es el precio que habíamos alcanzado, entonces tomas eso, y lo pones aquí encima del neckline, sí, del neckline, y te das cuenta que más o menos coinciden, aquí hablamos de 20,000, yo te había dicho que el all time high, el máximo son 19,972, ahorita, bueno, está un poco demasiado alto también, hay que ver, sí, más o menos así, pues coincide más o menos, sí, coincide más o menos, entonces, ¿por qué yo pongo el neckline aquí? pues que aquí está obviamente el punto, la resistencia que era soporte, luego resistencia, aquí resistencia también, ahora soporte, donde más o menos podemos calcular, también hay gente pues que lo toman aquí, entonces si tú lo haces así, entonces llegas a otro precio, sería entonces acá, y llegamos hasta 19,700, más o menos, 19,700, sí, es a lo mejor un target, más seguro, sin embargo, como tenemos todas esas noticias buenas, todas esas noticias buenas, creo que, pues es buen momento, yo pongo mi stop loss, o yo pongo mi trailing, eso es una buena cosa en Bybit, tú tienes un trailing, take profit, y trailing stop loss, quiere decir, yo pongo en 19,550, mi take profit, pero ese es nada más el precio de activación, yo digo, si sube a 20, 30, 40, 50 mil, sigue, 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 no me vendas mi posición, solamente si retrocede, 25, entonces vendes, sí, porque a veces tú, puede pasar ahorita que tú pones tu, tu take profit en, aquí, 19,670, 50 tal vez, sí, pero de repente, pues entran aquí, MicroStrategy, con sus 650 millones, quieren comprarme las kit, con el pum, van aquí para arriba, y dices, wow, ¿por qué vendí demasiado temprano? o hay un breakout que pum, llega a 20, 21, y te pierdes esta oportunidad, con el trailing stop loss, está muy bueno, porque llega, sigue, 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 no lo vende, solamente cuando retrocede, pum, ahí lo vende, y eso está muy bueno, entonces, ya sabes, entre, 19,700, 19,680, y aquí, 20,100, más o menos, podemos llegar, depende mucho también, del volumen, y bueno, voy a empezar primero, con las noticias, mira, el dueño, el fundador, el director de Cardano, dice en África, ve un gran futuro, para el DeFi, y si es muy cierto, porque en África, mucha, mucha, mucha gente, no tiene acceso, a servicios financieros, no pueden, ni siquiera abrir una cuenta, no hablamos de un fondo de inversión, de invertir, ni nada de eso, pero no tienen, ni siquiera, una cuenta bancaria, entonces, claro, el CEO, de los desarrolladores, de Cardano, sí, así se llama el proyecto, IOHK, ¿sí? IOHK, apuesta mucho a África, claro, África tiene un billón de personas, un billón de personas que viven allá, imagínate, si tú logras que, 10% usan tu criptomoneda, como su banco, porque los otros bancos, están negando el acceso, actualmente en el mundo, no sé si tú lo sabes, pero hay 2.5 billones de personas, que no tienen acceso, a servicios bancarios, no porque no quieren, si no los dejan, viven en zonas rurales, o no tienen papeles, lo que sea, para ellos estás, obviamente, Bitcoin y Kiptum es una gran oportunidad, aquí, Bitcoin, sube, 1.700 dólares en 48 horas, sí, están negociando ahorita, encima de 19.000 dólares, y el market cap es 20 billones, capitalización 20 billones, y el, bueno, 560 billones, es la capitalización en el mercado de Bitcoin, 560 billones, y solamente 20 billones, entraron en las últimas 48 horas, entonces, es algo bastante interesante, yo creo, si podemos regresar al máximo histórico, si aquí dice, bueno, hablan de 19, ya lo pasamos, 19.300, estamos rascando ahorita, y vamos a ver, aquí dice sentiment, si el sentiment, eso es lo que yo siempre te digo, cómo está el sentiment, sentiment es como la opinión pública, cómo se siente la gente, en relación a Bitcoin, eso es muy importante, porque si hay miedo en el mercado, la gente no compra, el padrón puede ser como quiera, y las noticias pueden ser tan bonitos, pero si la gente en sí no tiene, se sienten bien, y quieren entrar, puede ser diferentes razones, por otra cosa que ha pasado, por algo que ha sucedido en otros mercados, en el S&P 500, lo que sea, entonces eso hay que tomar en cuenta, Grayscale, Grayscale ha comprado, más de 74 millones, para su Ethereum Trust, 74 millones, nada mal, entonces, tú estás viendo, que la gente está acumulando, 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 hay mucha gente que dice, ay, el equipo de moneda, sube, baja, sube, baja, aquí en mi canal, a veces también la gente está diciendo, ay no, dijiste que sube, y todavía no ha subido, como si alguien tuviera una bola de cristal, ¿no? Y, y, ¡pum!, nos hacemos ricos, así, de la noche a la mañana, pero obviamente, estás viendo, calladito, se están llenando, sus bolsillos, con Ethereum, con Bitcoin, aquí estás viendo, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Horizon, Litecoin, Stellar, XRP, Seacash, entonces, es, impresionante, cuánto dinero está entrando aquí, SushiSwap, SushiSwap, también ha subido 10%, como el mercado, se está recuperando, SushiSwap, también se está recuperando, entonces, son noticias, muy, muy, muy importantes, y también, obviamente, buenas noticias, porque, porque tú sabes que, yo siempre te dije que, SushiSwap es una moneda, que yo tengo, que yo he recomendado, desde, no recomendado, bueno, he hablado de ella, desde que costó, 1.90, muchos han comprado en ese momento, los próximos días, subió hasta casi 10, quien lo ha hecho, quien ha ganado, pues, felicidades, y después cayó otra vez, había el problema, con el creador, que, bueno, vendió, simplemente, sus monedas, un exit scam, se llama, una estafa de éxito, de salida, después, otra persona, el dueño de PrimeXPT, si me acuerdo bien, se ha ocupado del proyecto, y ahorita ahí va, pero tiene más que nada, gente que hablan de él, y eso es, lo más importante, aquí otra vez, mira Forbes, Bitcoin está, flirt, ¿cómo se puede, decir eso? encarriñándose, o está, coqueteando, Bitcoin está coqueteando, con los 19.000, ¿sí? Ya que, el interés, de instituciones, está subiendo, pues, obviamente, ya hemos pasado por eso, las instituciones, están compra y compra y compra, y los 19.000, también hemos pasado ya, y aquí, otro gurú, otro gurú de inversión, es Rick Edelman, Rick Edelman, esos son gente, haz de cuenta, si tú, si tú eres futbolista, o tú, te gusta el fútbol, tú eres fanático del fútbol, y de repente dicen, Cristiano Ronaldo dice, los mejores botas, las mejores botas, para hacer fútbol, son de Alemania, de Adidas, eso más o menos, es la situación, porque, pues, yo sé que mucha gente, no sabe quién es Rick Edelman, ok, pero más o menos, esa es la situación, también cuando hablo de, de Sterling Dukenmiller, de Raúl Paul, de, de toda esta gente, de Paul to the Jones, ¿sí? eso más o menos, es la situación, aquí, el fundador, de Edelman Finance Engines, Edelman Finance Engines, ese es el Rick Edelman, él está manejando 200 billones, huevo y te repito, para, a lo mejor no entendiste bien, 200 billones, está manejando esta persona, ahora te pregunto, ¿crees que esta persona, sabe inversiones? ¿Tú? ¿Tú? ¿Allá tú? Yo creo que sí, y compra Bitcoin, y eso es, más, más que el hecho que lo hace, es, el hecho, que se publica eso, y que la gente se enteran, y saben, que ahorita, se están entrando a la cancha, bueno, mira, yo, yo te dije que yo, quiero hablar un poco, porque me están pidiendo, pidiendo, no, no, no lo hago por otra razón, mira, el, el Diddy Bam Bam Indicator, si es bueno, si es malo, ayer, alguien me dijo una cosa, y, y quiero aclararlo aquí, o, primero te voy a enseñar, primero te voy a enseñar aquí, que tú esperas de eso, aquí tú ves el, el short, boom, long, boom, short, long, mira, si hubieras tenido este long, este, este Diddy Bam Bam Indicator, bueno, yo hubiera entrado aquí, porque antes de que sube, encima de la, a María, no lo hubiera hecho, en 18, hubieras entrado, en 18, y ahorita, 19, 300 casi, si, 1300, 1300 dólares, tú hubieras, ganado, comprando un Bitcoin, por ejemplo, o si tú, lo haces apalancado, pues, hubieras, podido ganar mucho, mucho, mucho más, en fin, es, conveniente este indicador, pues, tú decide, tú dime, sí, tú dime, hay otras cosas que también, obviamente aquí tienes que tomar en cuenta, como, aquí abajo, el, el margin call, sí, eso, eso, hay que, hay que mirar, por ejemplo, cuando aquí, esta línea, sube por encima de la blanca, la azul, sube por la blanca, esa es un, una señal, de que se valida el long, y cuando baja, es una señal, que se valida el short, sí, esta azul, y la blanca, tiene una correlación, y ayer alguien dijo, oye, pero, pero están juntando unos indicadores, esos son Bollinger Brands, y esos son no sé qué cosa, y no sé qué, más, cómo es posible que cobran por eso, nada más están juntando indicadores, y esos indicadores ya están, ok, perfecto, ahorita te digo, mira, cómo es posible que un panadero nos cobra por el pan, sí, porque está ya ahí, la arena, el agua está, la leche está, los huevos, todo está, cómo es posible que él nos cobra, simplemente por hacerlo, o alguien que escribe un libro, este que escribe el libro, él no se ha inventado las palabras, sí, él solamente toma las palabras, las palabras ya están, junta las palabras y escribe un libro, y tiene la desvergüenza de cobrarnos por este libro, ya que las palabras, él no las inventó, las palabras ya están, qué onda, sí, y ya le dije a la persona ayer, bueno, si tú eres tan sabio, y tú conoces esos indicadores, y te parece mal que la gente cobran por eso, pues dime cuántos millones ya tú has ganado, conociendo esos indicadores, y aplicándolos, muéstranos tu billetera, donde por lo menos me imagino hay un millón de dólares, sí, porque si tú sabes tanto, pues claro, tú tienes que haber ganado mucho dinero, pues la respuesta te imaginas, no había ni una respuesta, entonces, sí, quiero aclarar que están usando indicadores existentes, que están ahí, y estos indicadores tienen una correlación, y esta correlación es el Didi Bam Bam Indicator, sí, él nos muestra cuánto comprar, cuánto vender, y hay en todos los diferentes time frames, sí, si tú no tienes el tiempo de estar todo el día, lo haces de cuatro horas, aquí es el de hora, donde cada hora, pues puede cambiar el escenario, aquí tú ves un short, el short no es válido, porque está encima de la línea amarilla, no lo abro, sí, y aparte aquí abajo tú ves, la línea azul no ha cruzado la blanca, entonces el short no es válido, no lo abro, sí, más aparte están los bulls, los toros están aquí arriba, en las montañas, donde le gustan los toros, entonces no vamos a abrir un short, sí, pero ahora, ves, hay un long, los toros están arriba, en las montañas, donde pueden comer pasto, verde, le gusta, estamos por encima de amarillo, y wow, vamos, aquí esto, no lo vamos a abrir el short, ¿por qué? Porque está el verde, los toros están arriba, y también la línea azul, pues apenas baja aquí, ¿no? Mientras no baja bien por acá, no abres el short, y aquí, pum, el long, ¿sí? Entonces, si tú crees que eso está mal, y que eso tienes por vida, y es una desvergüenza, que te cobran por eso, entonces, te deseo mucho, mucho éxito en el futuro, hermano, pero yo me lo compré, ok, mira aquí, para los que dicen, ay no, yo, a mí me gusta manejar oro, oro, porque oro es lo que yo, me gusta, oro es algo tangible, es criptomodidad, subvolátil, no, 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 yo quiero manejar oro, perfecto hermano, aquí, mira, sorpresa, ¿cómo ves? Aquí, un long, válido, aquí, la azul, sube por la blanca, es válido el long, pum, vamos para arriba, ok, aquí, ves que el precio baja, y no marca un short, pero, ¿por qué? Porque no es un short válido, ¿sí? Y, si tú entras aquí, no te afecta, vas, y subes, y subes, y subes, y pum, ¿sí? Y otros, otros time frames, y tú dices, no, a mí me gusta estar pegado a la pantalla, 2, 3, 4, 5 horas, y yo quiero la, aquí, el movimiento, la, la adrenalina, yo quiero comprar, vender, yo quiero estar aquí, perfecto, aquí, cada vela 15 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, una hora, mira aquí, el short, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tú tienes que saber cuándo salir, ¿sí? Si tú ves, entrado aquí, a lo mejor, ¿sí? en 75, y sales en 75, 3, 92, centrado en 75, 3, 23, pues yo con oro, no, no conozco muy bien, cuántas ganancias puedes tú hacer ahí, ahí la volatilidad, obviamente, es no tan alta, pero bueno, ¿qué más? Aquí, mira, otros dicen, no, ¿sabes qué? Yo quiero nada más hacer, euro, dólar, yo quiero forex, a mí no me interesa que tú me das, ni oro, yo estoy al 100% forex, wow, mira que dice aquí el forex, también, ese es euro, dólar, ¿sí? Un short, pum, un long, tan, un short, pum, ¿sí? Entonces, eso funciona en cualquier parte, ahorita, para que tú no veas que, lo estoy preparando ahorita, en vivo, lo busco, Amazon, Amazon, en el Nasdaq, ¿sí? Son acciones, mira, Amazon, aquí, un short, pum, ahorita está en long, ahorita está en long, pum, y siempre los indicadores hacen lo mismo, aquí, la línea azul cruza la línea blanca, pum, aquí, un short, la línea azul, la blanca, ¿sí? Los toros están en la montaña donde le gusta, y aquí, la playa, los toros no le gusta bañarse, obviamente, entonces están aquí, no, no, no hagas nada, ¿sí? Aquí, en short, termina, 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 ves, y el short se vuelve válido, ¿por qué? Porque aquí pasa la azul, por la blanca, entonces, tú estás viendo, que realmente, aquí, con este indicador, tú puedes hacer trading, en cualquier activo, que tú quieres, en cualquier diferente bolsa, en cualquier time frame, en cualquier, una hora, cuatro horas, quince minutos, un minuto, lo que tú quieres, sí, entonces, discúlpame, si tú dices que es caro, pero, 0.06 bitcoins, por algo que, de por vida, te va a enseñar, cuándo abrir un short, y cuándo abrir un long, estado, sentado, en un café, en la playa, en tu casa, en un parque, en un yate, o donde tú quieres, hermano, pues, no comparto, tu opinión, en eso, yo estoy feliz, de tener algo así, obviamente, cuando tú eres muy bueno, y cuando tú sabes, de trading, tú puedes averiguar, de alguna forma, o de otra, después de muchos años, de estudio, lo mismo, sí, pero a mí, inclusive, me han, me han contactado, equipos, equipos de traders, que son grupos, que hacen trading juntos, y han dicho, sabes que yo compré eso, sí, me han dicho, cómo funciona, a ver, qué, 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 a ver, a ver, a ver, y le dije, bueno, dime, dime un time frame, dime un, en que tú haces trading, y dime un, un activo que tú haces, y yo te mando fotos, le mandé fotos, no me contestó, no me dijo, oye, a ver, no, lo compro, eso, la única contestación, lo compro, sí, ok, este por vida, no, este por vida, nadie te obliga a hacerlo, puedes también averiguar por cuenta propia, primero, hacer un poco de trading, usa el, el, el bono en, en Bybit, usa el bono, gana un poco de dinero, y cuando tienes un poco de dinero, pues te lo compras, y creo que, te va a permitir, de, de, saber exactamente, comparando, varios indicadores, cuando abrir, cuando cerrar, y a mí me sirve, ok, si a ti te sirve, entonces déjame aquí un comentario, déjame tu billetera, para ganarte mañana los 50 dólares, mañana voy a viajar, pero voy a hacer el video antes, también, comparte, comparte el video, no te vas sin like, por favor, tú sabes que yo todos los días lo hago, no espero nada de cambio, pero dame un like, si quieres empezar trading, si eres un trader experimentado, si tú quieres aprovechar, esta volatilidad sube, baja, sube, baja de bitcoin, déjame aquí, abajo tú, bueno, aquí en el, en el comentario, ves tú, un enlace donde puedes registrar, recibes hasta 500 dólares, de bonos, con un depósito, de entre 0.2, hasta 1.5 bitcoins, los depósitos, puedes dejar ahí, no lo tocas, simplemente haces, trading con el bono, y si pierdes, y dices, oye, eso no es para mí, mejor, voy a, mantener mis, bitcoins, en una billetera, sin hacer trading, pues que bueno, no perdiste nada, más allá del bono que te regalaron, muchas gracias, te veo mañana, cuando una vez más te digo, buenos días, cripto. y, 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 Gracias.